Gracias. Gracias. Ok, ok. So, tell me about what is optical communication, anyone in the class? Transformation of information in the form of light through cables. Through cables, transmission of information in the form of light. Ok, ok. So, what are the advantages, anyone? Here, I will ask, ok. Advantages, immense bandwidth, ma'am. Hmm. Very low transmission loss, small size and light weight, high signal security. Total electrical isolation in the transmission medium. Ok. 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 It's the... Ok. Ok. I'll give you the mic. Ok. No, 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 no. Sir? Your voice is breaking. Yeah, madam, show me. Sir, okay. Is it okay, sir? Yeah, okay, madam. Sir? Okay, madam, okay? Yeah, okay, sir. No, no, no. Slaverna class went, no, no. That's not, madam. ¿Cuál es el nombre de Ramakren? 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 Gracias. 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 OK OK. OK. Still joining. OK. So, today I am going to discuss about the optical waveguides, okay? So, tomorrow I will discuss about the ray theory transmission, which is total internal reflection. Okay, coming to the optical waveguides. Yes, you know that the communication has. Information, 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 information. Thank you. Madam, I will say something. I will tell you something. Mi voz es breaking. Mi voz es la de un carácter. Mi voz es breaking. ¿Está ok ahora? ¿A mí podría entrar? ¿Cómo puedo poner? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, so, optical waveguides. So, here, the transmission of light. So, dielectric waveguide structure was proposed y investigated at the beginning of 20th century. So, at the 20th century, la nuestra transmisión de light via through dielectric waveguide propuso Scheranmada. So, in 1920, Horneros and Debe conducted this theoretical study. And experimental work was done by Schrever in 1920. So, dielectric rod, la transparent dielectric rod typically a silica glass material which is having refractive index of around 1.5 which is surrounded by air. So, dielectric waveguide dielectric transparent waveguide having the refractive index of around 1.5 and it is proved to be an impractical waveguide. So, the impractical waveguide and proof finding. So, only dielectric only transparent dielectric rod and transparent dielectric waveguide so, the light energy travel and this is the core so, the light energy travel and this is the core so, the light energy is lost due to surrounded by air. So, the core is surrounded by air due to its structure. So, in optical communications law the core use is called see here in this diagram only the core we don't have cladding alone some we don't know if we don't know this record always into the high so, it's pequeña vi essa here there is some signal problem okay ¿Estás ok? ¿Estás ok? ¿estás de la presentación? ¿No? ¿Ahora está presentando la presentación? ¿Ahora está presentando aquí? ¡Estamos presentando aquí, señora! Gracias. 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 The tamale ministeri que la transmite fauna de longue distancia, vamos a lectura de optical waveguides, on camcontando la transmite la luz de dielectric cungplades, que nos transmite la luz de diélectric. Lets decisión de la luz de dielectric cungplades agar los dias de 20-century, ... ... ... ... ... ... Apсь de hora de vista de la לעvore. Entonces, en 19d, Handrath y dei bé� conducted the theoretical study about dielectric waveguides. Dielectric waveguides conduct такие un sobrealon, anderen de bébé. Y zum Transport experimental Mitte skill in 1920. Stupola demonstrated el inheritance practical experiment en 19.20 So, dielectric waveguide y material which is typically silica glass material which is having a refractive index of 1.5 So, this transparent dielectric rod is typically of silica glass with a refractive index of around 1.5 So, dielectric material yara to surround yanda na mata. So, only yoko small dielectric material lo man ki lighten yadi transmit awali. Ante lighten yadi propagate awali. Yis small dielectric small dielectric material, small dielectric rod lo which is in silica cylindrical shape. So, miko voice clear ga on da ipadu? Shall I continue the class? Yes ma'am. Okay, nama. Thank you. So, yi cylindrical shape lo anna yi glass dielectric rod ane di, than surrounding anta air to ontho in the kaabatti, it is proved as a impractical waveguide. So, yidhi ala yanduk impractical waveguide hain di, di niyok structure ananduk impractical waveguide hain di, yanduk ala proova hain di, anta yaga anu ka, manu ki, yikkada radiation loss ane jaraoogu thun di, between the air and the glass. So, air ke glass ke mazilam anu ki radiation losses, anta yi propagation of light losses ane di, jaraoogu thun anna maata. Yandukku yi dielectric rod ane di, than ki pine cover ane di, protected cover ane di, den le di, only core maathra yanduk. So, yapdai yithi light ane di rod lho trans-propagate hain di, than yukkak heat energy ane di, produce hain di, entire core material. So, apdai di, air to surround a yundu dham valla, manu ki heat energy ane di, entire material ki produce hain di, manu ki, manu ki, radiation, radiation energy ane di, loss out nidhi. So, yi di, dinu ko sve, entende manu ka optical communication anta appudu develop kaal edu. But, some, but, some interest in optical communication lho interest ane di, ii communication valla some applications, applications use out nandu, optical imaging kaani, medical purpose kaani. So, yi optical communications, yi waveguides ane use out nandu ka, but, again, cladding is proposed in the year 1950. To overcome this, loss of anti, yi loss of radiation energy ane overcome cheda ane ki, cladding ane, cladding ane di electric rod ne propose chesa ranamata, in the year 1950. So, see, this is the optical fiber waveguide having the core of refractive index, n1. This is the core of refractive index, n1, and which is surrounded by the cladding, having the refractive index, n2. So, here, in figure, the transparent core with the refractive index, n1, is greater than the transparent, surrounded by cladding, which is having the refractive index, n2. Yikada, refractive index, n2, ane, cladding kanna, core transference, core refractive index ane di, high ga on to than the matter. So, look at this. Yikada, here, cladding supports the waveguide structure, while also, when sufficiently thick, substantially reduces radiation loss. And so, and then, you can see, and you can see the cladding as ane, the entire waveguide structure, when you protect the core waveguide structure. You can see that the cladding as ane that is thick, and then you can see that the radiation loss. You can see that it is reduced. El spann de la velocidad de lång distancia... ...de la velocidad de la velocidad de la velocidad... ...y éste el entro, vamos a usar el cladín. Dime, vamos a hacer? Sí, Maú. Ok. Ok, vamos. Así que la luz reduce la cladding en los los losa Si se propagan en el color de la luz del limón, el audio de la luz del limón, la luz del luz del limón y la luz del limón Si se propagan en el radiación en el cladding, el cable de la luz del limón queda en el cladding. ¿Lo ve? So the cladding here, the light energy travels in both the core and cladding. So here the cladding allows the fields to... Aquí la cladding en chastanthi radiation signal allows chastanthi. ¿Yepada hithi radiation signal allows chastantho? Yekada cladding en chastanthi radiation allow chastantho yekada cladding a ne ad hithi saronday ondhu ka abatti ma kin siignal strength ane adhi loss auguniv. So manan cladding eandhek use chastanthi. Eandhek cladding dialtric rod eandhek use chastanthi hau. Fiber optics ante fiber optic... Fiber optic communication ni... Asteerone to utilize optical fiber as a... Communication medium ki in the optical fiber ni... Por ejemplo, según paredes ça, cladding se어준. Entonces al uso de cladding parece que par kilómetre 2000 dB de r amenazónorte de radiation. Entonces a per kilómetre 1000 dB de rad� Kabiniiersシлу. Entonces, para reducir el material, podemos purificar los materiales. que la temperatura de 1000 decibel por kilómetro de 1000 decibel por 1.2 decibel por 1.2 decibel por 1.2 decibel por un per 1.2 decibel por 1.4 decibel por 1.3 decibel por 1.5 decibel por el cálidos. ¿Qué es lo que se puede hacer? El En este tipo del así que, a partir de 0.8-0.9 cables se operan que no мире 잘못s después de 2.8 met б언bros。 8-0.9 cables de Size B obrigatoried. ¿Cuál es el gas de gas? Con%, sealta 1dB es el número 11,000 veces. Y자를 dictar muchos por aquí. No importa la γresil, solo буду llamándo enctor live. No hay como proporcion. Cada una integración no hay estructura correcta, but no hay un fracture de voltage. No hay otra cladding, no hay protector sheet. Y no hay protector sheet, y en este core seca la radiación loss. Para que la radiación loss seca la cladding con el diáltric rod. Esto es lo que se trata de la radiación loss. Las survives del planeta por los decimos quelaughs al perdón por un bicicletario. por kilómetro de decibel de radiación de los maestro ocurre en la superficie. Así que vamos a hacer un estudio más rápido. ¿Está bien? Así que los silicona fibres se han convertido en la transmisión en la larga de la wavelength. Aquí los silicona fibres se han convertido en la larga de la la transmisión más rápida. Así que vamos a hacer un estudio más rápido. ¿Halo? ¿Susos los alumnos? ¡Susos! ¿Esceneraron los alumnos? ¿Susos los alumnos? Mi nombre es el alumno. Estamos seleccionados. Con esto, hablo de las alumnos. ¿Qué es la alumnos? Estou saludando con la alumno. Los alumnos tenemos problemas. No, 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 no. Tarun. I'm a Tarun. Sai Lakshmi. Ram, 451. Ram. Yes, ma'am. Ram. 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 en el Zilep Explancias Tannic.